Muchas gracias, muy buenos días a todos. Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial Distrital de Pomata, Ingeniero Freddy Castillo Venegas. Señor Presidente de la Comisión Organizadora de Coco Pomata, el Profesor Alberto, Ingeniero Alberto Apaza Vizcarra. Señoras, dignas autoridades que nos acompañan en la Mesa de Honor, señores regidores, autoridades, tenientes, gobernadores de las diferentes comunidades y centros poblados, señoras deportistas en la categoría Máster de Bolli, señoritas deportistas en la categoría Libre de Bolli, señores deportistas en la categoría Máster de Fútbol, jóvenes deportistas en la categoría Libre de Fútbol, digna concurrencia que nos acompañan en esta Plaza de Armas. Para mí es un grato honor de estar en mi pueblo, un sitio donde yo nací, en la comunidad de Ampatiri, un 13 de febrero de 1964, en la cual he podido aprender de que el deporte es un espacio, es un espacio de socialización, es un espacio de reconocernos y de reconocernos. El día de hoy, y en el transcurso de estos días de campeonato, espero que exista la amistad, la solidaridad, el respeto entre todos, como dice el dicho, juego limpio, fair play, y practiquemos de esa forma. El Papa dijo, el deporte une, la actitud es, une al mundo, porque el deporte no solamente es socialización, el deporte es salud. Ustedes pueden observar que los hospitales se llenan, pero ¿quién le da importancia al deporte porque es de salud? Mejora nuestra calidad de vida. Y por ello tenemos que practicar deporte. Y felicito al municipio, por su alcalde, Freddy Castillo, que está promocionando el deporte, pero que no sea solamente en estos días, sino que sea permanente, para los niños, púberes, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, para todos. Y así vamos a mejorar la calidad de vida. Y de esta forma vamos a tratar de vaciar los hospitales. Tenemos que desarrollar eso. Y eso es lo importante. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salud y por lo de los demás. Señor alcalde, le pido de ello que se dé más actividad física a todos, a todos los de este pueblo. Bien, en este sentido quisiera yo, quisiera cumplir con la juramentación del presidente del campeonato. Si todos me acompañan en levantar la mano derecha y mostrar la palma hacia el frente, por favor, jóvenes, señores, señoritas, señores deportistas. Señores deportistas, juráis por Dios, por la patria, por el distrito Tomaca, por nuestros centros poblados, por nuestras comunidades, cumplir fielmente las bases establecidas por la convicción organizada. Sí, sí, por oro. Si así lo hicisteis, Dios, la patria, el distrito Tomaca, nuestros centros poblados, nuestras comunidades, os los premien. Caso contrario, os demanden. Muchísimas gracias.